Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Qué necesita un recién nacido? Te mostramos las cosas imprescindibles que necesita un bebé recién nacido. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Falta poco para el nacimiento y ya estáis preparando la llegada del bebé a casa. Tanto si eres mamá o papá primerizo como si eres un familiar o amigo que quiere hacer un regalo de bienvenida, os estaréis preguntando... ¿Qué cosas necesita realmente un recién nacido? Porque sí, con tanta publicidad y productos en el mercado, a veces acabamos comprando cosas innecesarias y que probablemente el bebé nunca va a utilizar. Para evitar que os gastéis una fortuna con las compras del bebé, dejémoslo claro, los bebés necesitan pocas cosas y la mayoría no son bienes materiales. Por eso, hoy hemos preparado la lista de cosas imprescindibles para que a tu bebé no le falte de nada, sin que vosotros tengáis trastos innecesarios por casa. Y en caso de ser un familiar o amigo que está buscando regalos para recién nacidos, con esta lista acertaréis seguro. Cosas que necesita un recién nacido Para dormir al bebé Lo más importante para el sueño del bebé es dormir cómodo y seguro. Para ello, limítate a lo siguiente. Cuna, moisés o minicuna La cuna es la opción más segura, pero también es la más cara y la más grande. El moisés es pequeño y práctico, pero solo servirá hasta el sexto mes, y la minicuna se encuentra en medio de ambas. Ropa de cuna Al menos tres juegos de sábanas, el colchón y el protector del colchón. Muchos pediatras les aconsejan los edredones, los peluches y las almohadas. Para bañar al bebé En cuanto a la higiene del niño, deberás tener todo preparado con antelación e incluir lo siguiente. Tres toallas de algodón para secar al bebé Una tina o bañera especial para recién nacidos Jabón neutro para recién nacidos, son especiales para su tipo de piel Un termómetro para medir la temperatura del agua Una esponja suave para el baño Para el botiquín del bebé El botiquín básico de un bebé debe incluir solo lo necesario e imprescindible. Aparte de las gasas y el antiséptico necesarios para la cura del cordón umbilical, vuestro botiquín debe incluir suero fisiológico, unas pinzas, unas tijeras de punta redonda, un termómetro y un aspirador nasal. Para cambiar el pañal La operación de cambiar pañales es siempre la misma, para ello deberás tener Un cambiador de pañales, facilitan mucho la higiene del bebé Pañales para recién nacidos Cuidado, pueden llegar a usar 12 pañales diarios, ten una buena reserva o si no, compra pañales de tela que puedas reutilizar Toallitas húmedas para limpiar el culito del bebé, que sean de fibras naturales y estén libres de químicos Crema hidratante para proteger la piel del bebé tras limpiar su culito Para pasear al bebé Es hora de salir de casa y moverse un poco, para ello necesitarás Un carrito del bebé, busca un modelo adecuado para su tamaño y su edad Bolsa grande para colgar en el carrito y guardar los artículos del bebé necesarios para el día Silla para el coche, ni vale cualquiera ni puesta de cualquier forma en el coche, asesórate bien antes de comprar una silla para el bebé Para alimentar al bebé Estés alimentando al bebé con leche materna o de fórmula, te aconsejamos tener Tres baberos o servilletas, para evitar tener que poner la lavadora cada dos por tres Un par de biberones con tetina, aunque decías amamantar al bebé, tienes que tener biberones en casa por si acaso Un sacaleches, en caso de que tengas pensado alimentar al bebé con lactancia materna Leche de fórmula para recién nacidos, por si surge una emergencia y no puedes dar el pecho Para vestir al bebé No te pases con las compras, los bebés crecen muy rápido y te acabará sobrando mucha ropa Lo básico es Cinco pijamas, busca pijamas que sean cómodos para cambiar el pañal Un gorro para bebés, para proteger su cabecita Una manta, para tapar al bebé cuando hace frío o cuando tienes que transportarle de un lugar a otro Tres pares de calcetines y unos patucos para los pies Cinco bodys, los bodys son la prenda que más van a utilizar los bebés Esta es una lista bastante completa de las cosas imprescindibles que necesita un bebé recién nacido Si tienes alguna recomendación más, puedes incluirla en nuestros comentarios aquí abajo Por último, recuerda que somos una gran comunidad No dudes también en compartir aquí abajo tus dudas y consejos Les será de gran ayuda a muchas otras mamás y papás Hasta la próxima Chau Chau